¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena traemos dos noticias muy importantes. La primera, hablaremos de todo lo que pasó en la Challenge de Mallorca en este quinto día y la excelente presentación que ha hecho el colombiano Juan Sebastián Molano. Y la segunda importante noticia que les traigo es que haremos un breve análisis con unas palabras que ha hecho un corredor muy importante de Colombia acerca de si Primoz Roglic y Tadej Pogacar son invencibles en esta temporada de 2022. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con la primera noticia. Hoy terminaba la Challenge de Mallorca y terminamos con buenas noticias para Colombia pues Juan Sebastián Molano se ha logrado hacer con una excelente presentación en el segundo lugar en una etapa o en un recorrido que era totalmente para sus condiciones algo así como 169 kilómetros de distancia con dos puertos de tercera categoría una etapa que le beneficiaba totalmente al corredor colombiano y a todos los sprinters que se presentan allí en la Challenge de Mallorca. Sabemos que llevábamos cuatro días muy importantes en los cuales se habían obtenido triunfos para corredores también muy importantes el día de ayer ganaba Alejandro Valverde en un excelente sprinter en una final de llegada que le beneficiaba mucho al corredor español y en el cual recordamos a Iván Ramiro Sosa que ha hecho una excelente participación y al que también tenemos que hablar que pues nosotros pensábamos que de pronto el Movistar iba a tener una oportunidad más grande con el corredor colombiano pero pues se notó que el trabajo máximo se le hizo al corredor español y pues hemos visto que el día de hoy Juan Sebastián Molano se ha hecho con la victoria voy a estar dejándoles por aquí el video de la llegada pues fue un sprinter puro, ya miramos que llegó gran parte del lote a esta definición y el corredor Juan Sebastián Molano quedó en un segundo lugar tan solo detrás del corredor del loto soldado Arnold Delie el cual ha hecho un excelente sprinter y se ha logrado hacer con esta última carrera que se hacía allí en la Challenge de Mallorca esto empieza a dejar a todos posicionados pues pensábamos que el UAE llegaba con esa gran contratación de Pascal Ackerman como el máximo favorito para todos los sprinters que tendríamos allí en la Challenge de Mallorca pero hemos visto que no es así pues el corredor Pascal Ackerman que llegaba actualmente del Bora Hasgroen no se ha podido ubicar muy bien para llegar a definir en el sprint y el que lo ha hecho muy bien ha sido el corredor Juan Sebastián Molano que sabemos que una de sus grandes características es que se le hace un poco fácil ubicarse en el pelotón y hemos visto que ha hecho un excelente sprinter ubicándose allí en la segunda posición tenemos que hablar también un poco de los últimos ganadores de estas cinco etapas que hemos visto allí en la Challenge de Mallorca en el primer etapa que fue el trofeo de Calvique miramos que ganó el gran Brandon Magnulty el cual miramos que llegó en una excelente condición pues en el día ya también quedó en segundo lugar tan solo detrás de Alejandro Valverde luego en el segundo día también ganó Vinnie Germani el cual fue ese africano del cual también hicimos un video anteriormente aquí en el canal que fue la gran sorpresa entre los sprinters pues es un corredor de tan solo 21 años y que actualmente era su primera carrera y se ha hecho también con una victoria interesante luego el tercer día miramos a Tim Wellens que fue la victoria polémica de esta Challenge de Mallorca pues hemos visto que particularmente que el corredor del loto parecía cerrar mucho al corredor Alejandro Valverde allí en la llegada de este tercer día de competencia y luego ya en el cuarto día de competencia hemos visto como el corredor de 41 años Alejandro Valverde se hacía con una victoria muy importante con un gran trabajo de Iván Ramiro Sosa demostrando que todavía está en un óptimo nivel de las altas ligas o de los grandes rendimientos el corredor se puede hacer con esa victoria interesante y hoy hemos visto ya que el corredor del loto Zuldal también a Arnold Ali a él lograba hacerse con esa victoria importante en el sprint y llegamos con las buenas noticias de Juan Sebastián Molando así que así terminamos esta Challenge de Mallorca una excelente carrera que se hace a comienzo de temporada para que todos los corredores empiecen a coger un nivel para también saber cómo llegan con sus piernas cómo están para empezar temporada y hemos visto que los colombianos han respondido bastante bien Camilo Ardila lo ha hecho de una manera buena para el UAE y el corredor Iván Sosa lo hemos visto en una condición impecable cuando le tocó en sus momentos cuando le tocó allí en la parte de la subida lo hemos visto muy activo en la montaña y también pues hoy hemos visto que Juan Sebastián Molando también se encuentra en una excelente condición y pues allí tendrá que pelear puestos importantes en el UAE porque sabemos que están bastantes sprinters que quieren llegar a las grandes carreras como el mismo otro colombiano Fernando Gaviria como la nueva contratación Pascal Ackerman y ahora también se encuentra el joven corredor Sebastián Molano así que esta es la excelente noticia que tenemos para el día de hoy y ya pasando a la segunda que es el análisis que tenemos que hacer acerca de si Pogacar o Primo Rogli son invencibles pues este tema lo traigo aquí sobre la mesa es porque el corredor veterano que tenemos nosotros Nairo Quintana que ha hecho muchísimas carreras que es podium del Tour de Francia en varias ocasiones que es ganador de un Giro de Italia y que es ganador de una Vuelta a España quien más que él para hablar acerca de este tema y él mismo ha dicho que estos corredores no son para nada invencibles es que en el ciclismo nunca nada se sabe y que este es un deporte que como bien pueden estar arriba los corredores de un momento a otro pueden estar abajo él mismo ha dicho o quien más que él que puede decir esto pues lo hemos visto en niveles sorprendentes y también lo hemos visto en niveles muy bajos o en niveles que no lo caracterizan al corredor colombiano ya sabemos que está llegando a una etapa de madurez bastante avanzada y que cada vez demuestra que es uno de los grandes corredores y que ha marcado historia para nuestro país este corredor también ha mencionado que se tiene que tener muy en cuenta que a pesar de que tanto Primo Roglic y el mismo Taep Pogacar no han mostrado fisura alguna en estas últimas temporadas son corredores que cualquier cosa les puede pasar y que en cualquier momento ese nivel que tan alto tienen también puede decaer y que no tenemos que olvidar las nuevas promesas que llegan así como recordó el corredor Naro Quintana también tenemos que tener en cuenta que así como llegó el mismo corredor Taep Pogacar de la nada de un momento a otro imprevisto marcando ese excelente nivel en cualquier temporada y en cualquier momento puede aparecer otro sorprendente corredor a marcar similitudes a marcar estos ritmos tan importantes que ha marcado corredores como el mismo Taep Pogacar o Primo Roglic y además también hablo de otro punto clave diciendo que así como pueden llegar otros corredores también los corredores veteranos como el mismo se mencionó en un ejemplo también pueden o tienen esa esperanza de volver a tomar ese pico de forma que aún creen ellos que aún tienen entonces también tenemos que tener en cuenta que hay corredores que pasan años desapercibidos que no volvemos a ver hemos visto que Rigoberto también le ha pasado así hay temporadas que pasan muy muy rasante o sea no se ven mucho y de un momento a otro tienen esos picos de forma altísimos y pues tenemos que también ver que son grandes corredores entonces allí nos deja este tema sobre la mesa Naro Quintana yo aquí en Sin Cadena creo literalmente que Taep Pogacar y Primo Roglic no son invencibles que se les puede ganar en cualquier competencia y que simplemente es constancia de trabajo es saber es seguir mejorando la tecnología seguir mejorando corredores y esperar que salgan corredores nuevos corredores importantes y también con los que tenemos sabemos que son corredores que ya los han vencido hemos visto el ejemplo de Richard Carapaz ya ha podido vencer al mismísimo Pogacar y también a Primo Roglic y pues también hemos visto a Jonas Villegar en cierta ocasión como ha vencido a Taep Pogacar entonces para nada creo que sean corredores invencibles esto es ciclismo y cualquier cosa puede pasar este fue el video para hoy si les gustó dejen su buen like suscríbete al canal que es total pero totalmente gratis gracias por ver y nos vemos en un próximo video